Y todos los que están aquí, que acepten a Cristo de corazón en esta gloriosa tarde, nos veremos y nos abrazaremos en la mañana gloriosa de resurrección, en que todos los de Cristo nos reuniremos con Él en el reino de los cielos. Ahora, Satanás solo viene a matar, robar y destruir, pero Jesucristo dijo, pero yo he venido para que en mí tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a cerrar nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y cada hermanito y cada querido amigo. Usted, camino o paso hacia acá, acérquese aquí que yo quiero orar por usted para que Dios le perdone y le salve. Usted comience una vida nueva con Jesucristo. Alguien más, alguien más, no importa donde esté allá, camina hacia acá, acérquese a Cristo en esta tarde gloriosa, esta es la tarde más hermosa que usted jamás ha vivido en su vida. Te bendiga, varón. Nadie te ama como Él. Ten confianza que tus lágrimas son pan para tu alma. ¡Osa, vaya la soja! Dios bendiga a estos dos varones que pasan. Te bendiga, varón. Dios te bendiga. Alguien más. Hay más vidas ahí que Dios está tratando con ellos. Yo siento, hermano, la presencia de Dios. Los hermanitos que están aquí, los hermanitos, alabando a Dios, hermano, alabando a Dios y orando. Y reprendiendo, hermano. Yo siento la unción del Espíritu Santo que se mueve ahí. Siento la unción del poder de Dios que se mueve ahí en medio de ese grupo. Ahí hay muchas vidas que Dios ama. Dios bendiga a los dos varones que pasan. Dios bendiga al otro varón que pasan. Ahí el Espíritu de Dios que está moviendo ahí. Yo siento la unción de Dios que se mueve. Siento la unción de Dios que se mueve. Dios te bendiga, varón. Nadie te ama como Él. Dios te bendiga, varón. Bendito sea Jesús. Y repitan conmigo, en voz bien alta, la oración de fe por vuestra salvación. En voz bien alta, oremos. Amado Dios, acepto a Cristo, ahora mismo, como mi único Salvador. Te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre. Y ayúdame. Ayúdame. Que yo permanezca firme en tu camino. Que sea bautizado. Y que sea lleno del Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname Jesús. Ahora mismo, del Espíritu Santo. Creo en ti, Señor. Creo en ti. Y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús. Y tu sangre, tu sangre, limpió mis pecados. Amén. Gloria sea a Dios. Precioso Jesús. Amén. Todos los hermanitos de la iglesia aquí, oren conmigo. Gloria a Dios. Me concerto con tus hijos aquí, en el penal, Señor. Me pongo de acuerdo con ellos que han creído de corazón en ti, en este lugar. Me pongo de acuerdo con ellos. Y me pongo de acuerdo con los hermanitos que han venido de afuera conmigo. Me concerto con ellos. Pidiéndote que sanes, que no me deje uno ni con un síntoma. Tú sabes que te vamos a dar la gloria a ti. Porque sabemos que no sana el hombre, pero tú sí sanas. Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo. Espíritu Santo, toque estos cuerpos y glorifica a mi Jesús en ellos. Espíritu Santo, tú sabes el precio que Jesús pagó por esto. Tócalo, no me deje uno que tú no me toques. Mete ese fuego sanador. Ese fuego sanador tuyo. Mételo en esos cuerpos y sana. Crea nuevo todo tejido y todo órgano en esos cuerpos. Ahora mismo, estoy seguro que tú lo haces. Te voy a dar la gloria solamente a ti. Ahora mismo, para la gloria tuya. Y por su llaga, fuisteis sanado. Levante la mano al cielo, dele gracias, dígale, me sanaste. Por esa palabra me sané. Háblelo con confianza, por esa palabra me sané. Esa palabra me sanó. Háblelo ahí, me sanó esa palabra, lo creo. Están sanos, lo creo. Están sanos, lo creo. Creaste todo nuevo. Creaste todo nuevo en esos cuerpos. Creaste todo nuevo. Tan sanos, la gloria es tuya. Tan sanos, la gloria es tuya. Creaste todo nuevo. ¡Uy, Samaya, sojaba! Lo sanaste, lo creo. Benditos a Dios.